Hoy hace tres años fue el huracán Iota, una tragedia tremenda en San Andrés, en Providencia, pero gracias a la ayuda de la empresa privada y también, y queremos decirlo porque estamos muy orgullosos de ello, de nuestra casa matriz de Claro, hoy la isla tiene muchas ventajas, tiene una gran recuperación, tiene un gran compromiso con el ciudadano, por ejemplo, la fibra óptica. Hoy en San Andrés hay un internet perfecto y en Providencia, una escuela, la Escuela Junín, que es para muchos, no solo la escuela, sino el refugio más grande, más fuerte de todo el Caribe colombiano. Cosas que se hacen y que se hacen con el corazón. En la historia reciente de San Andrés hay un antes y después del huracán Iota. Oiga hermano, eso fue bastante desagradable, hermano, parece que se me olvidó, ya venía el mundo encima. Oiga, eso fue bastante espectacular, como la gente gritaba y todas esas cosas. La mente de los raizales se torna nítida cuando recuerdan aquella tragedia. Este hecho mío voy a tener a una placa de la otra casa, pero fue tremendo, eso fue algo que no se lo besó a nadie. En San Andrés, hasta los avisos del comercio local hablan de sueños. Colombia le puso el hombro a la reconstrucción de la isla. Levanta cabeza gracias a un revolucionario programa de conectividad. Hoy tiene el segundo internet más rápido de Colombia, solo un 8% menos que Bogotá. En el 2020, San Andrés estaba en el penúltimo lugar de conectividad, tenía como 2 megabits por segundo de velocidad promedio. Hoy estamos superando los 155, es decir, 70 veces más prácticamente de velocidad, más de 70 veces. Y eso lo que significa es que San Andrés está en segundo lugar de conectividad, solo después de Bogotá. Imagínense ustedes, territorio del archipiélago conectado con fibra óptica y con esta gran ventaja para todas las personas que viven aquí, porque pueden tener una ventana al mundo a través del internet. Lo mismo para los negocios, lo mismo para las autoridades. Los milagros tecnológicos existen. Mauricio Liscano, ministro de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, visitó la estación terrena y data center del cable submarino de Claro que conecta la isla. Son 727 kilómetros conectados al cable submarino que sale de Jacksonville, Estados Unidos. Uno de ellos el que tiene claro Colombia y la verdad es que hoy podemos decir que San Andrés ocupa los primeros puestos en número de conectividad. Estaba en los últimos puestos hace varios años, después de Leticia y hoy ocupa uno de los primeros puestos. Todavía tenemos que hacer esfuerzos. Los complejos turísticos de la industria hotelera sobresalen como barcos en medio del mar. El sol hace parte de las nuevas estampas isleñas. Los turistas disfrutan de una mejor conectividad y una red móvil 4G. De la noche al día de 50 megas a 750 megas con la llegada del cable submarino de Claro. ¿Qué quiere decir todo esto en términos coloquiales? Este tema de las megas sirve para que nos podamos comunicar para llegar al hotel, para poder tener un Wi-Fi, para poder tener un WhatsApp, para podernos comunicar con la familia, para poder estar recibiendo los correos electrónicos. Llegamos al barrio Obreros, uno de los asentamientos urbanos más poblados de San Andrés. En esta parte de la isla no están los edificios del turismo. La abogada Cindy Blum trabaja en la gobernación del departamento. Después del IOTA, por fin pudo distribuir su tiempo entre la familia y el teletrabajo. Cuando llegó Claro, que ellos ingresaron a la isla, primero que los costos bajaron, la competencia y la velocidad es otra cosa. Ya podemos incluso aquí en la casa estar conectados en el celular, en el Smart, en el televisor, mi hija en la tablet y estamos sin ningún problema. Los sectores salud y educativo también disfrutan de un mejor internet de fibra óptica a tarifas competitivas. Me permite realizar mis clases y tener las conferencias web en vivo, de manera directa con los estudiantes. Entonces, realmente ha sido un servicio muy provechoso para mi ejercicio profesional. Llegó uno de los días más esperados por los habitantes de Providencia. El entonces presidente Iván Duque y varios de sus ministros entregaron oficialmente la nueva institución educativa Junín. Eso fue un apoyo y un compromiso social, una responsabilidad social empresarial como nunca se había dado en la historia del municipio. Claro, se fijó precisamente en darle conectividad temporal en ese entonces al municipio. Volvió a restablecer las comunicaciones, volvió a restablecer el internet para la red de datos, para celulares. Y allí en la institución construyó una institución que era permanente pero que hoy termina siendo necesaria por lo menos para poder que funcione allí una institución que se borró del mapa que era María Inmaculada. La escuela había quedado devastada tras el paso del huracán Iota. Quiero pues agradecer a todas las empresas que lo han hecho posible, a Huawei, a Nokia, al banco BBVA que ha estado muy cerca también, a Experts Colombia, a Arvo. Y bueno, y a todas las personas y a todas las instituciones que lo han hecho posible. Créanme, más de 200 empresas se sumaron. También quiero agradecer a todos los colaboradores de Claro, los colaboradores aportaron de su nómina, de su salario para construir, reconstruir este colegio. También a nuestros clientes, millones de clientes a través de la factura de Claro se sumaron en lo que hoy es una realidad. Claro Colombia, sus empresas aliadas, colaboradores y clientes participaron en esta iniciativa que es un modelo de compromiso social. Y está construido con una norma antisísmica, la norma del estado de la Florida en Estados Unidos. Así que esto aguanta, resiste. Hoy es un día muy feliz para nosotros. Yo como la rectora de la institución, mis profesoras, mis estudiantes, muy agradecidos que enero 2021 se pronunciara Claro, llamando a la institución para hacer la reconstrucción de nuestro colegio. Lo que hoy nos da la posibilidad por primera vez en la historia. ¿Qué quiere decir por primera vez en la historia? De tener un internet de calidad, de tener televisión también de calidad. Nosotros antes de la llegada de Claro, nosotros pagábamos por una o dos megas más de 400 mil pesos. Hoy tenemos la posibilidad de tener 300, 400 megas a un precio de menos de 300 mil pesos. Ahora, 100 niños se benefician de esta escuela, que además cuenta con conectividad gratis. ¡Suscríbete al canal!